Hoy, en El Explicador, el análisis de los datos generados por el estudio de docenas de cristales de circón revela el posible origen de los primeros continentes de la Tierra. Este descubrimiento revela cómo la inteligencia artificial comienza a reemplazar algunos aspectos cruciales del trabajo científico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el uso de técnicas avanzadas de la genética molecular y la bioinformática revelan la posibilidad de que las grandes migraciones de algunos organismos sean controladas por bacterias. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.